Bajo un gran cielo azul, a la vera del mar, está puerto la cruz Mi querida ciudad de inefable quietud, majestuosa y sensual Puerto la cruz, de sutil despertar que nos llena de luz con su sol oriental Puerto la cruz, con su bella bahía, de playa y poesía, cual marina andaluz Cuanto diera por volver, en mi vieja embarcación Vivir otro atardecer, en el paseo Colón Ver en el anochecer, la luna en el malecón Por todo Puerto la cruz, te llevo en mi corazón Puerto la cruz, de sutil despertar que nos llena de luz con su sol oriental Puerto la cruz, con su bella bahía, de playa y poesía, cual marina andaluz Puerto la cruz, apuesto brazos húmedid�出ct Benito En mi vieja embarcación, vivir otro atardecer, en el paseo Colón Ver en el anochecer La luna en el malecón Por todo Puerto Lagruz Te llevo en mi corazón 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 Te llevo en mi corazón